no sé por qué, por qué King Ghidorah nos sacó de la isla, lo pedimos me cago chila sí, a mí también me sacó de la isla me cago chila amigo, amigo, vamos allá, amigo, amigo, vamos a matar espera, ¿por qué se hizo nuestro amigo? por supuesto que no ese parece un poco triste, seguramente sí se ha hecho nuestro amigo no se ha hecho nuestro amigo, amigo, no, 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 no me digas nada, no me digas nada amigo, el piso tal vez va, te iba a decir que el piso estaba con agua pero qué importa, chocherra, andando, cabalgata gato siempre nos caemos uy, y ese volcán uy, y ese volcán lanzalaba mini juego yo sí, soy nuestra amiga ahora sí podemos estar en el fin de maldar un hola gigante viene hay un hola gigante continuará